Ya llegamos a Cuaco, andamos sobre la carretera Mozocnautla, veníamos en la Cuaco-Sacapuaxla atrás de un autobús que venía fallando, nos trajo muy despacio, y a veces el dilema de rebasar o no rebasar, aunque sea un vehículo que pues al parecer va a baja velocidad, a 20, 30 kilómetros por hora, pero el tránsito constante pues que va con dirección a Zacapuaxla puede influir en, en este, y derivar en un percance, pues esa es la incógnita, no la pregunta a veces de rebasar o no rebasar. Y llegamos a esta zona, como pueden ver están avanzando, ya están colocando las luminarias, lo que es la base para, eh, ya instalar lo que viene siendo la Doquín, de esta obra que se está llevando a cabo, los topes ya fueron también, eh, pues se les colocó una pequeña rampa de medio metro de lado a lado, entonces pues eso hace que no peguen ya tanto los vehículos, eh, pues sí se mejoró un poquito lo que fue ya los topes también, habían quedado algo altos, pues ya con eso se espera que, que no peguen tanto los carros, y pues va quedando muy bien, la verdad es que va a quedar muy bien esta obra importante que le va a cambiar, eh, sobre todo la vista a Zaragoza, a este importante municipio, que este, eh, tenía muchos años, muchos años que se había hablado de poder modernizar esta parte de Acuaco, y pues hay muchos comercios, muchos establecimientos han, han crecido, se han instalado, y pues espera que esto le venga a dar, eh, sobre todo una mejor vista, también quienes transitan por acá, el paso importante, quienes vinimos de Zacapuáxtla, o de Coetzalán, de la sierra, para poder agarrar aquí precisamente el entronque, hacia la pista de Ciutlán, Puebla, pues bueno, así nos despedimos de todos ustedes, ya les comentamos que están un poquito mejor los topes, y cómo va avanzando esta obra, les deseamos que tengan un excelente domingo, en un ratito a ver qué otro video les compartimos, saludos.